Aunque a mí me cuesta deshacerme de estos parajes, a veces parece que este aire te lo tiene. Es agradable vivir entre tanto verdes. Y que lo diga, Carmen. Tanto campo ensancha los pulmones. No lo detengo más. Tendrá cosas que hacer. He de darle a comer a los caballos. No se olvide de montar a Sani. Es una yegua joven y necesita fortalecer sus piernas. Sí, claro. Dolce, teniu una Andrea. Perdón. ¿Puede usted llamarla por teléfono y pasármelo después? Lo lamento, pero a estas horas no nos está permiso. Vamos a ver. Si volen, li poden deixar una noteta i demà al matí li farem arribar. Sí, no. O sea, déjame que le explique. Llevo 20 años buscando a esta mujer. La he encontrado esta noche. No, que no pot ser. A mi què m'explica? Què li passa a oir a la gent que tothom en fot la xapa? Mare de Déu. Escolta, què sóc jo d'allà? ¿Al qué? Al revés. Esto no es rendirse. Esto es luchar, pero por lo que hay que luchar. Llevamos siete años haciendo planes. Y no nos damos cuenta que nosotros somos el plan más importante. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué? Que tú eres la croquetita más importante de mi vida. Ay, qué tonto eres. Te quiero. Te quiero. No siento, es así y no se puede forzar. A mí me sube mal decirte esto. Te andas contigo es como demasiado, es muy... Es muy... ¿Fácil? Entonces... Lo que tú buscas es que te lo pongan difícil. Así como... Como que te den caña, que pasen de ti, que... Pues no. No, yo no busco nada de eso. Yo simplemente busco pasármelo bien. Divertirme mucho. Sí. 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 Oh, gracias. Oh, sorry. I'm just going to need you to sign here and your name, please. Sure. Perfect. Miss or Mrs? Miss. You're married? Not anymore. Hoy cuando me ha visto entrar por la consulta me ha pegado un repaso. ¿Qué flipas, eh? Sério, tío. We love you! Música Gracias por ver el video.